Y nuevamente nos encontramos en la calle, ya tenemos una experiencia desde el 2017 y bueno, otra vez nos trajo a los jubilados a la calle. Y esta vez queremos que San Rafael esté presente como todas las plazas del país, hoy miércoles a las 11 de la mañana están en todas las plazas presentes. Así que bueno, acá estamos, acá estamos defendiendo los derechos de los jubilados, nuestros derechos, los derechos de las personas adultas mayores a través de jubilados autoconvocados de San Rafael, a través de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Así que estamos acá preguntándonos cómo llegan a fin de mes, preguntándonos cómo están pagando el agua, cómo están pagando la luz, cómo están pagando el gas, cómo están pagando los medicamentos, si están bien, e invitándolos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Esperamos que el tiempo estuviera un poquito mejor, porque San Rafael está fresco a la mañana. Sí, esa es la idea, sí, estar acá. Cuesta muchísimo, sobre todo aquellos que están cobrando la mínima, a pesar de que le puedan dar o no un bono, pero realmente eso no ha sido incorporado. Hubo una idea de subir las jubilaciones mínimas un 8% y bueno, festejaron con un asado de que hubieron 87 héroes diputados que fueron a favor del veto del presidente para seguir hambriendo a los jubilados. Realmente, no pueden pagar los remedios. Y lo que uno dice, dice, en el aire puede estar, no, no está en el aire. Eso se puede corroborar, porque los hechos matan a los relatos muchas veces, ¿no? Bueno, vayan a una farmacia y pregúntenle a un farmacéutico, amigo, ¿cuánto están vendiendo menos de medicamentos? ¿Qué pasa con los jubilados que llegan a la farmacia a retirar sus medicamentos y se los han sacado de su bademecum? Y que son medicamentos que ya han sido pagados. Porque nosotros, durante toda nuestra vida laboral, hemos pagado la ley 19.032, Instituto Nacional de Servicio Social para Jubilados y Pensionados, que se resume en PAMI, que es la Prestación Asistencial Médica Integral. Realmente es una vergüenza lo que se está pasando. Y lo estamos cubriendo prácticamente los jubilados en una tercera parte de la existencia del pueblo argentino. Yo no tengo ninguna esperanza, ningún sueño con respecto a esta gente. De hecho, ellos mismos se llaman anarquistas. Los que estudiábamos en la escuela primaria, secundaria, educación cívica, educación democrática, nos enseñaron que la palabra anarquía era una mala palabra dentro de la democracia. Y ahora el pueblo se llena la boca de anarquía y todavía hay gente que los defiende. Aunque ya en este momento hay muchísimos, pero muchísimos que se están dando vuelta a nuestro favor, al favor del pueblo argentino. Nosotros construimos la patria. Yo tengo 74 años y he trabajado toda mi vida, desde los 19. Realmente es importante que sigamos luchándola. A pesar de nuestra edad, a pesar de que tenemos que a veces venir con un bastón, a pesar de como sea, pero tenemos dignidad.